Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Confísalo con tus labios Nueve mundo cantando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los toros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las manos Levanta las manos al cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos Que comienzas a sentir La unción que me hace cantar Cántale al Señor Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo Ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Se van tus cargas y tus problemas también Y cerca se va Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Porque cuando levanto mis manos No, louyo T Side